Hola, ¿qué tal? Hola Hay una canción en el disco muy especial para mí porque es una canción que compuse mi madre bueno, por Gio, componemos uno, otro componen otras cosas, luego componemos juntos pero en todos los temas si yo compongo algo es porque sé que lo va a tocar Jorge sé que en definitiva componemos Amelia y Amelia, ¿qué sé? Amelia este vals es para mi madre, es un vals para Amelia pero hoy es un día especial para mí porque hoy tengo la suerte de que está escuchándonos la persona a la que yo debo tocar bien este instrumento bueno, no, este otro vacío estuvo guardado en un armario más de un año hasta que apareció un ángel en burgos que ahora está aquí y le debo en ser músico y en ser violista así que esto va dedicado no a mi madre pero a Isabel que es mi amiga y mi maestra y nosotras solemos traer con esta canción el cantábrico a los conciertos pero hoy es especial y vamos a traer el Mediterráneo que brinda sus aires y sus brisas a Rosas dedicado a Rosas que es la ciudad donde nació chino hermoso con breast a Rosas para alguna a su cabeza a Rosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!